Amigos, si el presidente Danilo Medina proclamó en Santiago de los Caballeros que el Partido de la Liberación Dominicana nunca ha comprado votos y atribuye estas denuncias a excusas de los partidos de la oposición que se saben están derrotados. El mandatario, quien encabezó una asamblea con dirigentes de su organización, dijo que la estrategia de compra de votos quedó en el pasado con las elecciones de 1994. Según el presidente Danilo Medina, lo que pasará en favor de los candidatos oficiales el 16 de febrero será la antesala de lo que ocurrirá en mayo, escenario en los cuales asegura ganarán de manera convincentes los peledeístas. Lo que pase en febrero no tiene nada que ver con lo que va a ocurrir en mayo, dicen los opositores, que inventen otro cuento. Lo que pase en febrero será la antesala de lo que pasará en mayo, advirtió el presidente de la República. En su discurso de unos 30 minutos, en el acto desarrollado en el local del Club Sameji en el sector elegido, el mandatario se refirió al compromiso que tienen los dirigentes del partido para que el próximo 16 de febrero la gente del PLD no se quede sin votar. El presidente Medina también hizo alusión a que el PLD tiene la mejor maquinaria con capacidad para llevar la gente a votar en febrero y en mayo próximo, y el jefe de estado sugirió a los dirigentes del PLD que el día de las elecciones pase en balance cada dos o tres horas para verificar los peledeístas que hayan votado y los que falten, mientras que dijo que las personas que falten deben ser auxiliadas para que se trasladen a ejercer el sufragio en sus correspondientes colegios electorales. Estamos trabajando con la gente y un partido así no puede perder las elecciones, afirmó el presidente Danilo Medina. El gobernante también hizo mención de los precandidatos espledeístas que perdieron las elecciones primarias del 6 de octubre del PLD y que ahora son candidatos de la oposición. Los compañeros que perdieron en las primarias y en las elecciones pasadas ahora son nuestros rivales y están asustados porque saben que vamos a ganar. El mapa de República Dominicana está casi morado completo, expresó Medina. Hemos cumplido con nuestra parte, ahora les toca a ustedes, expresó Danilo Medina para alentar a la militancia a que asegure el triunfo de las candidaturas del Partido de la Liberación Dominicana. De su parte, el candidato presidencial por el Partido de la Liberación Dominicana Gonzalo Castillo aseguró que la Junta Central Electoral es una entidad transparente conformada por hombres y mujeres que realizan un buen trabajo y por eso pidió al pueblo dominicano confiar plenamente en este órgano y acudir a votar en orden en las elecciones de febrero y mayo para que el país continúe en paz y tranquilidad. Castillo expuso que con el informe presentado por la empresa española encargada de auditar los equipos del voto automatizado usados en las primarias internas del PLD del 6 de octubre, queda demostrado que la Junta Central Electoral la conforman personas honestas. Yo creo que con esta información, si alguna parte del pueblo tenía alguna desconfianza, ya es hora de que confiemos todos en la Junta Central Electoral y que como buenos dominicanos vayamos todos a votar el 16 de febrero ordenadamente en disciplina y en paz y aquellos que se sienten derrotados desde ya que están dando declaraciones descompuestas y fuera de lugar en contra de la Junta Central Electoral, a ellos los llamamos para que se sumen también para que como dominicanos apoyemos a la Junta para que este país que todos los días amanece en paz continúe en paz y tranquilidad, expresó Castillo. Asimismo, el candidato presidencial le pidió a la oposición cambiar el odio por amor, el desprecio por el cariño y que como dominicanos trabajemos cada día por seguir construyendo ese país de oportunidades y de sueños. Igualmente, el candidato destacó que el 6 de octubre la Junta Central Electoral realizó un proceso limpio y transparente y todo el pueblo dominicano pudo seguirlo por la televisión y otros medios de comunicación y que así será en febrero. Mi reconocimiento a la Junta Central Electoral, siempre estuvimos confiados y siempre dijimos que apoyamos totalmente a la Junta Central Electoral, la cual está compuesta por mujeres y hombres trabajadores honestos. Esto lo que viene es a confirmar que las primarias del PLD fueron totalmente limpias y que obtuvimos una victoria porque así lo decidió el pueblo, dijo Castillo. El candidato presidencial se expresó en esos términos al sostener una juntadera con Gonzalo junto al candidato alcalde por el Distrito Nacional Domingo Contreras en respaldo a sus aspiraciones. Las juntaderas con Gonzalo son encuentros comunitarios informales donde la gente puede asistir y dialogar con el candidato presidencial de manera amena mientras él realiza los recorridos en apoyo a los candidatos municipales del PLD y sus partidos aliados. En la juntadera con Gonzalo de este domingo el candidato compartió un almuerzo en el Club Picapiedras en el Ensanche Quisqueya y posteriormente el candidato presidencial encabezó en la tarde una marcha caravana en la circunscripción número 2 y posteriormente el candidato presidencial encabezó en la tarde una marcha caravana en la circunscripción número 2 del Distrito Nacional junto al candidato alcalde Domingo Contreras y regidores en respaldo a sus aspiraciones mientras que el recorrido de 10 kilómetros inició en la avenida Coronel Lora Fernández y finalizó en la avenida San Martín frente al Parque La Javilla. Gonzalo Castillo estuvo acompañado por los miembros del Comité Político Rubén Vichara quien es jefe de su campaña Lucía Medina, Miriam Cabral, Andrés Navarro, director operativo de la campaña Robert de la Cruz y Alejandro Montaz también estuvieron el candidato a senador por el Distrito Nacional Rafael